En esta edición de Jerusalem Deadline, las fuerzas israelíes corren para impedir que los grupos terroristas palestinos se extiendan por su corazón bíblico. Les mostramos las nuevas medidas en marcha para impedir más atentados. Además, los líderes se reúnen en Jerusalén para desarrollar los acuerdos de Abraham, vea cómo los históricos acuerdos ya están aportando grandes cambios a los jóvenes en los Estados Unidos y más ejecuciones en Irán mientras las protestas nacionales entran en su cuarto mes. Además, un poderoso mensaje del periodista más anciano de Israel. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline, soy Chris Mitchell. El nuevo gobierno dirigido por Benjamín Netanyahu promete una línea más dura contra los grupos terroristas palestinos, si bien News habló con un experto que sigue de cerca el aumento de esta amenaza para la seguridad de Israel. Estoy en el monte Herzim, conocido en la Biblia como el monte de la bendición. La historia de esta zona se remonta al libro de Génesis y al patriarca Abraham, pero miles de años después, esta zona es ahora el hogar de muchos grupos terroristas palestinos. CBN News habló con Joe Trussman de la Fundación para la Defensa de las Democracias sobre la ciudad palestina de Naboulos, la antigua Shechem, para tener una idea más clara de lo que ha permitido este crecimiento del terrorismo. La situación de Cisjordania es por desgracia conflictiva sobre todo el último año y medio. Organizaciones militares como la yihad islámica palestina, Hamas y las brigadas de los mártires del Assad se han establecido en el norte de Cisjordania y han lanzado ataques contra ciudadanos israelíes, tropas israelíes y asentamientos israelíes. Trussman explica cómo la autoridad palestina debilitada ayudó a abrir la puerta para que florecieran estos grupos. Lo que ocurre es que la autoridad palestina ha perdido su influencia a lo largo de los años en zonas como en el norte de Cisjordania y lo que ha sucedido es que estas organizaciones militantes palestinas han llenado el vacío que ha dejado la AP y lo que está sucediendo es que han expandido y al expandirse han podido lanzar estos ataques. Irán también está llenando este vacío con su propia agenda. Su objetivo es desestabilizar Cisjordania. Les interesa hacerlo y están socovando a la autoridad palestina. También apoyan a grupos como la yihad islámica palestina, por ejemplo, o las brigadas de los mártires del Assad y lo que está ocurriendo de nuevo es que estamos viendo este enorme aumento de la violencia en el último año y medio. Para mostrar al mundo la verdadera imagen de lo que está ocurriendo en la ribera occidental, la Fundación para la Defensa de las Democracias ha creado este mapa interactivo en su página web. Hemos tomado datos de los medios de comunicación locales, de las declaraciones de las fuerzas de defensa de Israel y de las reivindicaciones de las organizaciones militantes. Y los hemos reunido en este gráfico que describe y muestra o ilustra toda la violencia que se ha producido al menos desde finales de marzo de este año. Y es muy impresionante. Aquí se pueden ver todos los tiroteos y todo lo que ha ocurrido en el último año y medio. Es por desgracia muy triste de ver, pero es la realidad. En marzo del 2022, las FDI lanzaron la operación Break the Wave para contener la violencia y prevenir nuevos atentados. El año pasado, las FDI arrestaron a unos 2,500 sospechosos palestinos y dicen que detuvieron 500 ataques terroristas potenciales. Incluso con este esfuerzo, Trussman señala que la autoridad palestina necesita llenar el vacío y suprimir estas organizaciones terroristas. Es una realidad que mucha gente en los estados y todo el mundo necesita conocer. Por desgracia, Israel está sentado sobre un volcán. Y lo que quiero decir con esto es que todos estos ataques que han estado ocurriendo durante año y medio han llegado a un punto en el que me preocupa que en un ataque dentro de Israel, que esté vinculado al grupo militante de Cisjordania, vaya a expoliar una operación militar israelí en zonas como en el norte de Cisjordania. Las personas dentro y fuera de Israel estarán atentos viendo cómo el nuevo gobierno de Israel responderá a esta creciente amenaza. Líderes empresariales, gubernamentales y de los medios de comunicación se reunieron recientemente en Jerusalén para compartir ideas sobre el fortalecimiento de los lazos entre Israel, sus vecinos, Estados Unidos y Europa. Como nos cuenta Julie Stoll, corresponsal de Cibien en Oriente Medio, varias conversaciones giraron en torno a la Biblia. La Cumbre de Líderes de Jerusalén tiene como objetivo mantener el Estado de Derecho como prioridad. Nuestra presencia hoy aquí es tan vital como afirmar nuestros valores y principios compartidos para reforzar nuestros lazos con Israel y abordar algunos de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos. Joela Nantzami y su esposa Natasha Surdoch iniciaron este encuentro en 2015, para abordar cuestiones clave como el creciente antisemitismo y el movimiento BDS contra Israel. Sabemos que en los últimos años se ha producido una erosión del apoyo de Estados Unidos a Israel. Lo hemos visto con el auge del BDS. El 30% de los demócratas registrados apoyan una encuesta de la Universidad de Maryland. Anantzami y otros hablaron de la importante historia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. El presidente Lincoln dijo entonces que devolver a los judíos a su lugar nacional es un sueño noble y compartido por muchos estadounidenses y los líderes de Estados Unidos fueron fieles a su apoyo a la comunidad judía. Cheryl Shumley, de Washington Times, copatrocinadora de la Cumbre de Líderes de Jerusalén, también ve una profunda conexión bíblica. Israel y Estados Unidos son aliados naturales. Es innegable. Los fundamentos mismos de las libertades de Estados Unidos tienen sus raíces en la historia judía. Shumley dice que aunque el apoyo a Israel parece ser menor en estos momentos hay esperanza. La buena noticia en Estados Unidos, como ustedes saben, es que la política siempre cambia. Mi política exterior comienza con los ojos puestos en Israel debido a mi creencia cristiana, según la cual Dios dice que bendeciré a los que bendigan a mi pueblo y maldeciré a los que maldigan a mi pueblo. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer oficialmente la independencia del estado judío hace casi 75 años. El liderazgo estadounidense fue decisivo a la hora de apoyar los acuerdos de Camp David firmados por el presidente egipcio Anwar Sadat. Surdosh dice que todo esto contribuyó a los acuerdos de Abraham de 2020. La firma de los acuerdos de Abraham fue un logro histórico al unir a pueblos que habían estado privados de oportunidades para comerciar e invertir entre ellos y para visitarse mutuamente. Muchos de los que hablaron señalaron a Jerusalén como el centro de Oriente Medio y de los acuerdos de Abraham. El camino hacia la paz pasa por la ciudad de Jerusalén. El embajador David Freeman era embajador de Estados Unidos aquí cuando el presidente Trump reconoció Jerusalén como la capital eterna del pueblo judío. Mucha gente predijo una explosión de violencia, pero el resultado fue una explosión de paz durante los cuatro años siguientes. Caldead Junta de Jerusalén, Flor Hassam Nahum, ha participado en los acuerdos de Abraham durante los últimos dos años. En última instancia, la gente ve Jerusalén como el núcleo de los desafíos, pero yo veo Jerusalén como, de hecho, el laboratorio de las soluciones no solo de la ciudad, sino del país y de la región. Estos históricos acuerdos de Abraham pueden ser uno de los éxitos menos conocidos de nuestro tiempo. Creemos que se puede y se debe hacer mediante el estímulo y el compromiso positivo del liderazgo estadounidense. Surdosh dice que también unió a los países contra Irán e insta a que se amplíen los acuerdos para incluir Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y otras naciones árabes, lo que en su opinión marcaría el comienzo de una nueva era de paz, prosperidad y estabilidad. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. Pues bien, otro ejemplo de los acuerdos de Abraham en acción se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, donde los estudiantes están a punto de ver un cambio importante en sus clases de historia. Los Estados Unidos anuncian que empezarán a enseñar a los alumnos de primaria y secundaria de todo el país los horrores del holocausto. Es un gran paso en una región en la que muchos niegan que el genocidio nazi haya existido y lo omiten deliberadamente en la educación de los niños. Desde la firma de los acuerdos de Abraham y Israel ha colaborado con los Estados Unidos para ampliar su educación sobre el holocausto. Más adelante, Irán ejecuta a más personas mientras las protestas antigubernamentales siguen amenazando al régimen. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Super Libro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro íconos diferentes en medio de la lectura que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Super Libro. A medida que la revuelta en Irán entra en su cuarto mes, miles de personas corren peligro de violencia e incluso de muerte. Las autoridades intensifican la represión con ejecuciones y más derramamiento de sangre. Mayra Yazdari tiene la historia. Nuevas víctimas. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pidió a las autoridades que abordaran las protestas en curso en todo el país de manera severa y justa. También reiteró la acusación de que potencias extranjeras habían provocado los disturbios sin aportar pruebas. Las declaraciones de Khamenei podrían envalentonar a las autoridades para seguir castigando con dureza a los detenidos. Al menos cuatro jóvenes han sido ejecutados desde que comenzaron las manifestaciones, tras juicios rápidos criticados internacionalmente. El ministro de Asuntos Exteriores alemán acusa al régimen de reprimir a su pueblo y advierte de que la opresión y el terror iraníes contra la población tendrán consecuencias. Mientras tanto, el primer ministro israelí, durante una reunión de su gabinete, destaca la continua brutalidad del régimen. Saludamos a los ciudadanos iraníes que luchan heroicamente por su libertad. Están sacrificando sus vidas por los derechos civiles básicos. Están exponiendo ante el mundo entero la verdadera y fea cara del régimen opresor de Teherán, un régimen que amenaza a los ciudadanos, a los países de la región y al mundo entero. El príncipe heredero de Irán, Reza Pallavi, insta a los países occidentales a adoptar una postura más firme contra Teherán, escribiendo, Los países democráticos deberían expulsar a los embajadores del régimen y retirar a sus embajadores. Deben seguir el camino paralelo de la máxima presión sobre el régimen y el máximo apoyo al pueblo iraní. El Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y Alemania deben dejar oficialmente de intentar resucitar el JCPOA. Aquí en los Estados Unidos, la ex portavoz del Departamento de Estado, Morgan Hortagus, advierte que la situación podría empeorar aún más, recordando que el régimen en los años 90 asesinó a miles de opositores y los enterró en tumbas masivas sin nombre. Hortagus insta, entre otras cosas, a que los países de todo el mundo retiren a sus embajadores de Irán, pongan fin a la oferta de volver al acuerdo con Irán, devuelvan todas las sanciones de la ONU y prohíban viajar al extranjero a los funcionarios iraníes. Mientras tanto, las protestas continúan y los iraníes celebran concentraciones multitudinarias en todo el mundo en apoyo de las revueltas que se están produciendo en el país. Las protestas comenzaron en septiembre, tras la muerte de Masha Amini, de 16 años, mientras se encontraba bajo custodia policial por no llevar correctamente el pañuelo en la cabeza. Mayra Yazdari, CBN News. Más adelante, el periodista más antiguo del mundo y testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente, su increíble historia y su mensaje para el mundo. Mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del Mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian Church around the world with our program Jerusalem Dayline. The most important news, politics, history and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dayline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14.30 por Enlace, Hora del Centro. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok, todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia Cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. A sus 99 años, Walter Bingham es el periodista vivo de mayor edad. Stirli, nacido en Alemania, tenía solo 9 años cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Incluso siendo un niño, fue testigo directo de los cambios que se produjeron cuando su país se hundió en el abismo del odio de los nazis hacia los judíos. Compartió conmigo la historia de su vida y una sobria advertencia sobre el antisemitismo en la actualidad. Walter Bingham es una maravilla, superviviente del holocausto, héroe de la Segunda Guerra Mundial y periodista durante 50 años. Bingham ha vivido muchas cosas. Los récords mundiales de Guinness han considerado a Walter el presentador de Talk Show de Radio Más Viejo y el periodista Más Viejo un honor también reconocido por la oficina de prensa del gobierno de Israel. Usted es el corresponsal de prensa en activo más antiguo del mundo. Sin embargo, la vida de Bingham no siempre ha estado llena de honores. En su apartamento de Jerusalén guarda recuerdos de los días oscuros de su juventud. Nacido en 1924, Bingham tenía 15 años cuando Adolfo Hitler inició lo que se conoció como el holocausto. En su libro guarda una copia de la infamable autobiografía Mein Kampf, del líder nazi, escrita en el año del nacimiento de Bingham. En él, Hitler detalla su solución final para exterminar a los judíos. Este ejemplar procede de un oficial nazi después de la guerra. Su vida ha abarcado tantos eventos en la historia. Uno de ellos es el holocausto. Pero, ¿qué le ocurrió a usted a principios de la década de los años 30? ¿Fue testigo de los infames quemas de libros? Sí, solíamos ir al parque con los niños y jugar allí. Y un día tenían la quema de libros y lo vimos. Y se llevaron a la gente, por supuesto. Estaban tirando los libros al fuego, la cultura alemana al fuego. La ley era que todas las bibliotecas tenían que vaciar los estantes de los libros preescritos y llevarlos a un lugar determinado, que estaba en nuestra ciudad, en el parque. La gente común que había puesto libros en sus estantes tenía que llevarlos. De lo contrario, serían castigados y los recuerdo con gran regocijo, cantando su famoso Heid, arrojando la cultura alemana al fuego. ¿Y usted también estaba allí en la Kristallnacht? La Kristallnacht fue en 1938. Un día vi que había un poco de conmoción en las calles y luego me acerqué y realmente vi esa sinagoga, en un pueblo llamado Monangheim, ardiendo y el servicio de bomberos estaba ahí, pero no para apagar las llamas de la sinagoga, sino para enfriar la propiedad vecina, la propiedad alemana, que no debía arder. Kristallnacht marcó el inicio de la solución final de Hitler y los que lo vivieron son sobrevivientes del holocausto. En unos meses, la madre de Bingham lo puso en un llamado Kindertransport, un esfuerzo de rescate de los británicos para evacuar a unos 10.000 niños judíos por tren a Gran Bretaña. Faltaban cinco minutos para la guerra. Todo el mundo sabía que la guerra iba a estallar y los padres llevaron a sus niños al tren. Cinco años después, Bingham se alistaba en el ejército británico. No era mi país, pero mi motivación y la de otros soldados judíos refugiados era mucho mayor, porque no luchábamos por, sino contra los nazis. Mi motivación era encontrar a la familia, deshacerse del régimen nazi. Dos días después del día D, Bingham desembarcó en las playas de Normandía y después condujo una ambulancia en los campos de batalla de Europa, recibiendo finalmente una medalla al valor y una enmienda del rey. Nunca maté a nadie, solo salvé vidas. Al terminar la guerra, Bingham fue transferido a la contrainteligencia en Hamburgo, Alemania. Allí entrevistó a los nazis arrestados por los británicos, entre ellos Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores nazi. Lo trajeron a mi oficina y le dije, Harold Ribbentrop, ¿qué puede decirme sobre esta solución final? Y él me miró a la cara y dijo, no sabía nada de eso, eso fue el Führer. Y lo que dije, bueno, supongo que se enteró de eso, ¿cómo se enteró? Y se volvió hacia mí y me dijo, lo leí en un periódico. Después de la guerra, Bingham fue uno de los pocos niños de Kindertransport que se reunieron con al menos uno de sus padres, en este caso, su madre. Antes de la guerra, Bingham compartió sus experiencias con grupos de estudiantes y otros. Llevaba un pequeño maletín lleno de recuerdos de la época nazi. Esta es una señal de las juventudes hitlerianas. Esto está aquí para que se pueda sostener y... Esto es Blutungere, sangre y honor. Esto es lo que llevaban los niños de 14 y 13 años. ¿Y qué decían? Cuando la sangre judía brota del cuchillo. Entonces, ¿le preocupa lo que está ocurriendo en el mundo hoy, lo que está sucediendo? Por supuesto, estamos viviendo un periodo igual al de los 30 años, excepto que no habrá una solución final porque no tenemos el Estado de Israel. Pero todo el que lleva a ello y todas las atrocidades y todos los ataques, todas las cosas que se leen, todo esto es una copia de los años 30 y nuestros amigos locales están aquí copiando lo que hicieron los nazis. ¿Cuál es la lección que la gente debe sacar? Nunca más. Solo dos palabras. Nunca más. Por desgracia, la gente no aprende. En los últimos años, si bien News ha tenido el privilegio de conocer a Walter como compañeros periodistas que informaban desde Israel, asistimos a su jornada de puertas abiertas y también llevamos a Bimha a comer para celebrar su 99 cumpleaños y su extraordinaria vida. ¡Feliz cumpleaños, Walter! Un importante descubrimiento arqueológico sacado directamente de las páginas de la Biblia se encuentra en Israel. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos en cargo al 1-800-707-1000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel, la planta, siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Soy Rosana Zapata desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Un importante descubrimiento arqueológico en Israel planteó la cuestión de cómo preservar el pasado sin detener el progreso hacia el futuro. Y aquí el momento en que una autopista moderna y una ciudad antigua llegaron a una encrucijada. Nadie esperaba encontrar la ciudad bíblica de Beit Shemesh de la época de Isaías y Ezequías. Pensábamos que los asirios lo habían destruido y que tardamos años en volver y que todo el mundo se marchó y aquí no había nadie. Pero no es cierto y sabemos que no es cierto porque tenemos estos hallazgos. Los arqueólogos creían que un yacimiento muy anterior al otro lado de la carretera era todo lo que había en Beit Shemesh. Pero antes de ampliar una carretera, excavaron y encontraron un tesoro. Lo que entendieron de los hallazgos es que después de que la ciudad de Beit Shemesh fuera destruida en el año 701 por Sennacherib, el rey de Asiria, un acontecimiento histórico y bíblico muy, muy famoso, se encontró un nuevo asentamiento no en la cima del montículo, sino en la ladera, en la ladera oriental del montículo. La carretera también conecta con el valle de Elá, donde David mató a Goliat y Beit Shemesh se asocia con el regreso del arca de la Alianza a Jerusalén. Podemos leer la Biblia, podemos estudiar historia, podemos aprender arqueología, pero cuando estos tres elementos se unen, entonces tenemos la prueba de esa historia y de esa historicidad del texto bíblico. El progreso necesario para construir una nueva nación con viviendas, carreteras, infraestructura, exige excavar y construir cosas nuevas. La actual Beit Shemesh está a unos 300 kilómetros de Jerusalén, tiene una población de más de 110 mil habitantes y crece rápidamente. Es complicado porque quiero proteger la carretera, quiero proteger el yacimiento y tengo que encontrar la manera de proteger ambas cosas. Arqueólogos y promotores sabían que tenían que trabajar juntos y rápido. La realidad es que la gente necesita casas y que se creen carreteras, y hay un equilibrio, un debate sobre cómo hacerlo. E idearon un plan de compromiso para modificar la carretera y seguir conservando el lugar histórico con la esperanza de desarrollar el pasado para las generaciones futuras. Bueno, eso es todo por esta edición de Jerusalén Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Yo soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalén Deadline. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!